¡Suscríbete al canal! ¡Aleluya! ¡Aleluya! En Bolivia se adora al Señor de los señores Con sus ritmos, con sus cantos Bolivia es pueblo de Dios Le alabamos, le exaltamos Su nombre glorificamos A Jesús le proclamamos Bolivia es pueblo de Dios ¡Aleluya! 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 Señor mi Dios ¡Aleluya! 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 Señor mi Dios Mi pueblo es un pueblo de oración Cántico nuevo le ofrenda al Señor Mi pueblo es un pueblo vencedor Con la preciosa sangre de Jesús ¡Aleluya! 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 Señor mi Dios! Señor mi Dios En Bolivia se adora al Señor de los señores Con sus ritmos, con sus cantos Bolivia es pueblo de Dios Le alabamos, le exaltamos Le alabamos, le exaltamos Su nombre glorificamos A Jesús le proclamamos Bolivia es pueblo de Dios ¡Aleluya! 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 Señor mi Dios Señor mi Dios Mi pueblo es un pueblo Mi pueblo es un pueblo de oración Cántico nuevo le ofrenda al Señor ¡Aleluya! 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 Señor mi Dios Aleluya, 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 Señor Dios.